Pues estamos de enhorabuena porque ya he terminado el montaje de la primera parte de Expedición Trajano, un viaje que creo que estabais esperando muchos para ver en exclusiva en nómada.tv.es. ¿Por qué? Porque fue un viaje que hice este verano y que pudisteis seguir prácticamente en directo, pero sobre todo es un recorrido fascinante porque sigue la historia de uno de los principales emperadores de Roma, que además era hispán, que era Trajano, que llevó el imperio a su máxima extensión. Yo creo que los que seguís mis documentales no solamente esperáis ver paisajes, carreteras, la moto, lo que como, en fin, las gentes, sino sobre todo que se vaya imbricando ahí el relato histórico para que cuando termines el programa sepas un poquito más que lo que sabías antes de empezar, es decir, para que sigamos esa escena de los documentales de Celis Rodríguez de la Fuente que todos nos marcaron enormemente. Muy divertidos ver ahí al tío con los lobos y tal, pero al final sabías algo más, ¿no? Pues eso es un poco lo que yo pretendo hacer y por eso creo que llego a espectadores como tú. Hay otros que prefieren otras cosas, bueno, pues cada uno que disfrute con lo que mejor le vaya, ¿no? Pero nosotros nos gusta esta parte cultural e histórica porque yo creo que cuando viajas por un sitio y desconocen la historia del lugar, pues el, digamos, el disfrute del recorrido, del viaje, es menor que si sabes las claves, las referencias de lo que pasó allí, sobre todo si tienen que ver algo con tu propio pasado, ¿no? Con tu propia historia como español. Y en este caso, Trajano, una de las cosas que más me sorprende es que siendo hispano habiendo nacido en Itálica, muy cerca de Sevilla, pues no se le reivindique con un compatriota nuestro cuando es uno de los grandes emperadores de Roma. Pues este es el arco de Medinaceli, siglo I. La verdad es que Teria, aunque no tiene mucha capacidad de carga para viajar uno solo, es bastante. Tengo aquí el equipo de acampada, cámaras y demás. Así que bien, bien. Y la campaña de Asia fue la más importante o la que ha quedado para la historia del gran Trajano, el emperador que llevó el Imperio Romano a su mayor extensión territorial. He empezado aquí, en esta vega llana de los campos de Calatayud, en la provincia de Aragón, viendo el arco de Medinaceli y ahora el yacimiento romano de Bílbilis, dirigiéndonos a Zaragoza, de donde salieron otros viajeros, como por ejemplo el judío Benjamín de Tudela, un navarro que hizo un viaje alucinante por Asia y cuya pista también mencionaremos. Y os invito a que me acompañéis paso a paso, episodio a episodio, porque realmente creo que va a ser algo que va a valer la pena. Por fin, por fin he llegado a la terminal F3, la de Grimaldi, para coger el ferry que va a Civitavecchia, desde luego para viajar a Italia hay que coger el ferry y te ahorras Francia, pero es que para ir a los Balcanes es la mejor opción. Ferry a Italia y luego ya puedes ir o bien por Venecia, Trieste y meterte en los Balcanes, en Eslovenia, o bien coger un barco en Ancona para ir hasta Split. Yo todavía no tengo muy claro cuál va a ser el siguiente paso, no sé si voy a ir por carretera o voy a ir por ferry y por dónde, lo iré decidiendo, tengo 20 horas en el barco para pensar. Bueno, no es ese mi barco, pero será uno parecido y aquí estamos en el puerto de Barcelona, al atardecer, casi anochecer, para irnos a Italia. Así que nada muchachos, voy a acostarme porque la verdad es que estoy molido.